El tema de hoy va a ser soy proactivo o reactivo y vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a platicar de la habilidad que podemos desarrollar en las personas ante situaciones de distinta índole. Este actuar tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, con las experiencias previas, quizás desde la infancia, desde el medio ambiente que nos rodeó en la escuela, desde la familia, desde la familia política, desde la familia nuclear, desde la familia extensa, porque vamos creciendo y se van haciendo otros tipos de familias, ¿no? La que era, tú eras de la familia nuclear, pasas, te casas, tienes hijos y entonces tu familia nuclear se convierte en tu familia nuclear y tus papás se convierten en la familia extensa. Todo esto tiene que ver, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los efectos colaterales que esto nos conlleva. Miren, la pregunta es, ¿tú eres proactivo o reactivo? Quiero decirles de entrada que nunca vamos a ser 100% reactivos y nunca vamos a ser 100% proactivos. Lo ideal es encontrar ese equilibrio para poder funcionar en la vida, ¿no? Pero hay personas que son reactivas constantemente. Conocen personas que, oye, ¿cómo te fue? ¡Pésimo! ¡Pésimo! O sea, no tienes idea. Es que si no fuera por este y si no fuera por el otro, están reaccionando. Ni siquiera... Ahorita les voy a ver desde dónde empieza, ¿ok? Pero no tienen la capacidad ni siquiera de... No voy a decir de escuchar, ni de oír. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Yo te puedo oír y no escuchar. ¿Ok? Estas personas reactivas no tienen capacidad ni de oír. Solamente tienen capacidad de reaccionar. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, proactivo viene del prefijo latino pro. Es pro-muevo, pro-duzco. ¿Sí? Pro-duzco, promuevo, provoco. Ese es el pro. Y el reactivo es este. Me retraigo, te repruebo, no te reconozco, porque todo es hacia atrás. El proactivo siempre va a caminar hacia adelante. Es muy difícil que se detenga ante cualquier circunstancia. No quiere decir, como lo hemos dicho, y perdón que lo repita, que estamos en el club de los optimistas y que todo es... Yupi, todo pasa perfecto. No, eso sí no existe. Eso sí no existe. Pero ¿hacia dónde tendemos más? ¿Ok? Miren, ahorita vamos a ver cómo. Un reactivo es Hulk. ¿Conocen a Hulk? Sí. Ese es un reactivo. Sí, 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 sí. Yo te la mandé a ti. A veces se nos sale lo Hulk. Y se la mandé a la verdad. Sí, mándaselo a quien quieras. Se lo mandó. Mándame a la verdad. ¿Se lo mandó? Fíjate bien. A veces se nos sale lo Hulk, pero si somos proactivas, somos capaces de después hacer un pasito para atrás, respirar y hasta pedir perdón. El reactivo no pide perdón, porque en su verdad, él está bien. Acuérdense, no hay personas malas. Aquí no estamos hablando de la persona mala, 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 de maldad. No. Estamos hablando de temperamentos, de actitudes y de conductas. Porque no estamos haciendo psicoanálisis de la persona. Estamos hablando de las actitudes de la persona. Ok. Mire, para estas personas, si el tiempo es bueno, bien por él. Por lo tanto, bien por ti. Si el tiempo es malo, mal por mí, pero también mal por ti. Sí tiene que ver con lo que platicamos la semana pasada, de cómo permitimos que la gente nos intoxique o cómo intoxicamos a la gente. ¿Ok? Al contrario. Bueno, estas personas son absolutamente emocionales. Y las personas proactivas, hay un equilibrio entre lo que pienso, digo y hago. El reactivo no puede. El reactivo, pum, vale. ¿El reactivo es puro e impulsivo? Pura visceral, puro visceral. Sí. El reactivo reacciona. No piensa, no analiza, no procesa y pum, vale. Yo creo que todos tenemos de las dos cosas. Lo ideal es encontrar el equilibrio. Sí tenemos de las dos cosas, pero ojo con que nos vayamos a puro reactivo. ¿Ok? Miren, las personas reactivas se victimizan. Si tú no empiezas, pues yo tampoco. Ah, ¿están hablando? Pues yo me callo. Ah, ¿no me ponen atención? Pues ya me voy. Si me haces, yo te hago. Al contrario, como no me haces, no te hago. Estamos hablando desde el lado positivo. ¿Ok? Siempre, siempre va a ser ese. Y de verdad, no me encanta utilizar la palabra siempre, pero observen a las personas que los rodean y van a ver cómo sus conductas generalmente son así. ¿Ok? Porque si no crean, yo no creo. Pero si no me crees, tampoco te creo. ¿Ok? Y si me molestan, molesto más. Un ser humano, decía Víctor Frank, tiene un espacio de libertad entre sus instintos y decisiones. O sea, el equilibrio. Una cosa es mi instinto y otra cosa es lo que decido hacer con mi instinto. Todas somos adultas. ¿Alguien de aquí se atraviesa una calle sin voltear? No. ¿Por? Pero si ya lo ha hecho como tres millones de veces. ¿Por qué? Estaba lejos. Dejé hacer caso a pasar. Nunca me imaginé. Nunca me imaginé. ¿Por qué se hace el semáforo? Cuando de repente venía a mi instinto. Cuidado en mi cuidado de tapas de echar correr. Ah, no te estrellas. Porque al ser no pasa nada. Pero nunca me pasa. Siempre hay una primera vez. Ok. Existen los nunca, ¿no? Exacto. Siempre hay una primera vez. Bueno, esto que decía Víctor Frank, que es nuestro maestro de la logoterapia, es el instante que tenemos entre el instinto y la decisión. Esto de hacer así voltear, es un instinto. Porque decidí que no quiero que me atropellen. Vean cómo son procesos inconscientes. El inconsciente nos gana. Y hay que poner a trabajar al inconsciente para que regrese al consciente. Ok, sí, ese es el error, la dificultad. Él afirmaba que la libertad personal se encuentra entre las circunstancias que nos afectan y las decisiones que tomamos después. No sé si les quede claro. La circunstancia que me llega ahorita. Yo respiro, decido, actúo proactivamente, proactivamente, y las cosas tienden a ser mejor. Por favor, si hago mi reacción sin pensar, es muy probable que diga, ay, alguien dijo la semana pasada, le hubiera dicho. El hubiera es porque no analizamos. No es necesariamente por miedo. Es porque no nos dimos el tiempo de analizar y de decir, sí lo quiero decir. Y eso no lo digo yo, lo decía Víctor Frank. No es de reactivo, pero es la falta de costumbre o de habilidad para encontrar el equilibrio entre lo proactivo y lo reactivo. O sea, entre el instinto y la decisión. La proactividad no solo se asocia a la iniciativa, sino a la propia responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo asumo la responsabilidad de lo que voy a hacer, es porque soy proactivo. No le he hecho la culpa a nadie. Es mi decisión porque yo quiero hacerlo. Y entonces asumo las consecuencias porque estoy segura de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por convicción. Ya lo analicé y esto es lo que quiero hacer. Bienvenida. ¿Ahora sí me oyes? Ya estoy gritando un poquito más. Esto hace que los trabajos salgan, que las acciones se cumplan y que no solamente haya calidad ante las personas que yo amo, sino también la calidez. Sino también la calidez. Ayer me estaban platicando de una persona muy cercana a mí que trabaja en un tal Mutora. Y el trato que recibe el personal es horrible. Y yo decía, ¿cómo? A ver, espérame. ¿Quién para quién? De los profesionistas a los maestros, a los morimos. ¿Sí? Sí, los directivos. Entonces yo decía, ¿dónde está la productividad de la misión de un tal Mutora? ¿Cómo le enseñas a un niño que necesita tener calidad y calidez si el directivo no lo tiene? Es la casa, es la casa, es la casa y todo lo demás. Tienes razón. Pero un tal Mutora tiene un... No, 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 espera. Pero un tal Mutora tiene una connotación como el nombre de un rabino, ¿no? O sea, decir rabino no es cualquier persona, ¿cierto? Esto tiene una connotación de muchísimo peso. Un tal Mutora también. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque me llama mucho la atención que la calidad tiene que ir ligada con la calidez y la calidez con la calidad. De nada me sirve, como dices tú, mi amor, que aprendan, si lo que van a hacer es llegar a su casa y decir, ¿por qué me tratan así? Y entonces le digo, ¿y por qué permites? Ah, pues porque necesito el trabajo. ¿Estamos? Exactamente. Exactamente, ¿ok? Y la proactividad, entonces, tiene que reconocer, aceptar lo que no está de acuerdo y, como dice aquí, no se va a controlar por los acontecimientos. O sea, no porque me corran o por miedo a que me corran o porque creo que me pueden correr, me voy a aguantar. ¿Estamos? Ok. Pero mucha gente sí se aguanta que así por... Pues tache, pues tache. Las personas proactivas, por favor, identifíquense, buscan soluciones, no se preocupan, se ocupan, se ocupan, no solamente se preocupan. Son capaces de liderar su propia vida. A mí no me importa liderar la vida del señor de afuera, me importa liderar la mía, saber lo que quiero conmigo. Y puedo decidir, estas tres palabras son mágicas, qué, cuatro, perdón, qué, cómo, cuándo y qué hago. Esa frase de hay que ser, hay que decir las cosas en el momento oportuno, con la persona indicada, hacen la diferencia total. Total. Porque de nada nos sirve decir, dile a él que digo yo que esto, esto, esto y esto. No, yo se lo digo directo, ¿eh? Directo, 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 sí, directo. Ahora, como persona proactiva, dilo, si el canal está equivocado, tú eres proactivo y el problema se pasa a la otra persona. Correcto. Porque tú no puedes cargar los sentimientos de la otra persona. Acuérdense que la comunicación asertiva es decir todo lo que yo quiero sin herir a la otra persona. Miren, fíjense esta estadística que sacó la UNAM. Los que son proactivos, en un 95% detectan y anticipan situaciones. O sea, antes de que me metas el gol, yo ya sé cómo pararlo. El 97% creen en su potencial. No sé hacer esto, pero sí hacer esto. No quiero hacer esto, pero sí quiero hacer esto. No puedo con esta persona, pero sí puedo conmigo. ¿Ok? Claro. Claro. Y no es por darle el avión, ¿eh? No. Es porque todo lo malo tiene algo bueno. Todo lo más doloroso de la vida, al final, fue para algo positivo. Pueden pasar años, años, años para que se sepa. Son flexibles y adaptables en un 89%. Porque aceptan cambios en un 97%. No es mi palabra, es la ley. No, no es mi palabra, es la ley. Creí que sí, pero ya me di cuenta que no. Y acepto. Busca nuevas oportunidades en un 90%. En otro 90% son objetivos claros y alcanzables los objetivos. Todos somos... Un poquito y un poquito. Claro. Y eso es la normalidad, ¿eh? Eso es el ser humano. El ser humano sano tenemos de aquí y de allá. Te felicito. Claro. Tenemos de aquí y de allá. No es cierto que somos... No, el único perfecto está arriba. Muy bonita tu aportación. Pero sí los proactivos perseveran y persisten. Y tienen la capacidad de ser empáticos, de analizar, de comprender y de entender. ¿Se acuerdan de la palabra que hablamos la semana pasada de esa compasión? ¿De puedo hacer que la otra persona sufra menos? ¿Puedo entender a la otra persona aunque no me esté pasando a mí? Yo siempre les cuento el ejemplo de la cirugía de mi hija, que tiene un trasplante de doble pulmón. Y su herida a mí no me dolía, porque a mí no me abrieron. Me dolían otras sin fin de cosas. Sí. Pero, ¡au! ¿El dolor? No. No. ¿Estamos? Entonces, eso, un sufrimiento o inclusive una súper alegría, a veces nos llevan a ser reactivos. ¿No? A veces hay gente que pueden hipotecar su casa para hacer un banquete. Eso es una persona reactiva. Son ejemplos, son ejemplos. Que hay personas que hipotecan su casa para hacer el banquete de los novios. Y no hay, ¿por qué son reactivos? Porque no analizaron las consecuencias que esto tiene después. O sea, ya hice el banquete. Sí, ya hice el banquete, pero ¿y ahora qué hago con la hipoteca? ¿Ok? Ok. Entonces, por eso hay que ver estos porcentajes. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas proactivas piensan todo lo que hacen y es como si tuvieran una brújula? Cuando tú tienes una brújula, sabes si quieres ir al norte, al sur, al este o al oeste, ¿verdad? Sí se cometen errores, pero aún así, sabes que si no me fui por aquí, pongo mi brújula y tengo salida por acá. ¿Se acuerdan que hablamos de los valores también, que sí tienen que ser con alternativas? Bueno, eso todo. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque los tres talleres que estamos dando, sí van hilados, hasta que vamos a llegar la semana que entra a la verdadera autoestima. Pero entonces tenemos que ver todo esto, ¿ok? Entonces, asumo mi responsabilidad con amor y voy hacia el objetivo que quiero. A veces, en ocasiones, tenemos que ser como el pez que va contra la marea. Porque si me paso de polite, pues siempre voy a ir así, hasta que va a llegar un momento en que digas, ya no, ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero. Esa decisión es que vayas contra la corriente. ¿Se acuerdan que hablábamos de romper esquemas? Pues eso es romper el esquema. ¿Por qué? Porque ya la analicé, porque ya vi todos los porcentajes que tengo, porque me considero una persona proactiva y no reactiva. ¿Está bien? Claro. Si esa es tu convicción, ¿está bien? Para ella, es no ser borrera. O sea, primero lo que a mí me convenga y lo que yo necesito, primero soy yo. Fíjate, fíjate qué bonita palabra. ¿Cuál fue la segunda que dijiste? Primero lo que yo necesito. Yo necesito. ¿Yo puedo saber lo que tú necesitas mejor que tú? ¿No? Yo sé mis necesidades. Claro. Yo sé mis sentimientos. Claro. Claro. Yo necesito ser una mujer sometida. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y hay gente que te dirá, sí, ok. Pero volvemos. La escala de valores de cada quien es diferente. Esa es tu escala de valores y esa es la escala de valores de ellos. Y no vamos a arreglar al otro, vamos a arreglarnos nosotros. Entonces, a veces hay que ir contra la corriente. Si eso es lo que necesito, sí. Si esa es mi convicción, sí. Si asumo las consecuencias, sí. A ver, ¿quién fue conmigo? Porque estoy clara, no es berrinche. Estoy clara, ok. Ahora, hablábamos de que tienes que defender tu escala de valores. Y estos valores, claro, ¿se acuerdan que les conté que yo tomé un curso de valores? Y entonces nos dieron un documento, tres hojas tamaño oficio, con tres hileras de valores. O sea, todo en la vida son valores. Todo en la vida son valores. Todo, todo, todo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestro respeto, humildad, compromiso y justicia? Según nuestra escala de valores. Por favor, les imploro, les suplico que no traten de cambiar al de enfrente. A nadie. Asumamos nuestras consecuencias. Asumamos nuestras necesidades. Y trabajemos activamente y proactivamente para nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a esa persona con esa actitud? ¿Un año? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Has podido? No. Entonces, no vas a poder. Te tengo una noticia. No vas a poder. Pero no es tu objetivo. Tu objetivo, perdón, tu objetivo es que no te lastime esa persona. Ese es tu objetivo, no que cambie la persona. ¿Quién tiene que cambiar de actitud? Tú. Digo, perdón que diga tú porque me estás contando, pero es eso, ¿eh? Es uno mismo. También, también. Bien, a ver, a veces sí, y esa frasecita de lo que te checa te choca y no sé qué. Pero también, también hay que ver cuáles son tus verdaderas necesidades. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? ¿Ok? Ahora, la escala de valores, como decíamos, se caracteriza por cada uno de nosotros. Ahora, ahí les va. El lenguaje proactivo. Fíjense cómo utiliza mucho el lenguaje plural. Examinemos, hagamos, produzcamos, trabajemos nuestras alternativas. Puedo o podemos optar por un enfoque distinto. Controlo mis emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque son mías. Nadie puede saber mis emociones y mis sentimientos. Puedo elaborar una propuesta efectiva, aunque no sea aceptada por la otra persona, pero yo soy capaz de elaborarla. Buscaré una respuesta adecuada. Soy capaz de elegir. Y acuérdense, decir no también es una elección y un derecho. Prefiero, utilizo la palabra prefiero, prefiero no seguir en esta circunstancia y no ser el pececito de toda la manada y ser el rojo, que seguir así. ¿Ok? Y pase lo que pase, voy a lograr mi objetivo. No pese a quien pese. No. O sea, no te voy a destruir a ti para lograr mi objetivo. Pero pase lo que pase, lo voy a lograr. ¿Qué pasa con el reactivo? Yo no puedo hacer nada. Pues, ¿cómo ves? Así soy. Así soy. ¿Pero por qué? Porque así soy. ¿Ok? Es que me vuelven loco. O sea, todo el mundo es responsable. Es que no lo voy a hacer porque como no lo van a permitir, como para qué lo hago. No, lo tengo que hacer. La diferencia entre lo quiero y lo tengo. Ayer una persona me dijo, una persona que tuvo unas crisis de ataques epilépticos horribles, que está sano, que está vivo, y me dice, pero no, no puedo más. Tengo que hacer la cena de Shabbat. ¿Y por qué la tienes que hacer? Pues, no la hagas. No la hagas. Claro que no. Entonces, pero, no, no lo estoy juzgando. Ese lenguaje... No, esa persona tiene un lenguaje reactivo. Entonces, tiene que cambiar el lenguaje. Y me dijo, entonces, ¿qué digo? ¿Quiero hacerla? Si quieres hacerla, sí. ¿Sí me explicó? Entonces, cambias de lo tengo a quiero. No puedo. Debo, 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 debo. Y la semana que entrábamos a hacer un ejercicio de debo, 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 debo. Y los famosos, sí. Es que si le hubiera dicho. Es que si le hubiera hecho. Es que si le hubiera comprado. Es que si le hubiera insultado. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Todos esos sí son los... ¿Solamente el reactivo es indeciso? Sí. Sí, sí, sí. Porque no asume responsabilidades. Pero su indecisión va a ir acompañada de una reacción, ¿eh? De una reacción. Porque acuérdense que es reactivo. ¿Ok? Y volvemos. No estamos juzgando. Estamos viendo personalidades. Ahora. Oye, Sofía, una pregunta. ¿Tú has visto que alguien reactivo se vuelve por activo? Sí. Sí. ¿Es trabajo? Sí. Mira, tienes razón que es trabajo. Pero el primer paso es darse cuenta. Reconocer. Cuando tú reconoces, el 50% del camino está andado. Porque dices, sí, de veras, pues sí lo he hecho mal. O por lo menos no lo he hecho asertivamente. Asertivamente. Ahora. O sea, las personas proactivas no dejan sus roles guardados. ¿A qué me refiero? No dejan sus roles guardados. ¿Ustedes solamente son mujeres? No. Hacemos 20 mil cosas. A ver, dime. A ver, dime. Y más. Y más. Y más. Esto es una pequeña lista de lo que hacemos diariamente. Porque si ustedes vinieron a regalarme el honor de estar aquí, la verdad. Pero a regalarse un ratito a ustedes. Seguro. Ya está la comida, ya está el chúper, ya está esto, ya está. Como esposa, como madre, como hija, como nieta, como abuela, como suegra, como... Bla, bla, bla. Como profesionista, como trabajadora, como... La lista es... Organizamos. Claro. Entonces, todos estos roles los jugamos todos los días de la vida. ¿Podemos o no podemos? Claro. Que tengas éxito en todos tus roles. Y si no tienes éxito, no importa. Mañana lo haces. Lo reparas. Mañana lo haces. Pero si tú no estás bien, pues no puedes darle nada a nadie. ¿Se acuerdan? Hace un momento que hablamos de la calidad y la calidez. Y la calidez. Miren, este esquema es muy bonito. Las debilidades reactivas. La semana pasada hablamos de las personas tóxicas y de las personas que conocen las vulnerabilidades de uno. Bueno, ahora ustedes conozcan las debilidades de los reactivos. Pero miren, las debilidades reactivas. ¿Sienten culpa? No lo quería hacer, pero ya lo hice. Pero como soy orgulloso, chin por ti. Ya lo hice. Sí lo acepto, pero no te pido una disculpa. ¿Y si sí pido una disculpa? Pues ya es proactivo. Ya es proactivo. O sea, me pasé. Y sí se vale, sí nos pasamos. Todos nos pasamos, ¿no? Evitan, evitan responsabilidades, evitan ir a casa de alguien donde saben que lo pueden confrontar. Evitan ir a platicar con un rabino si lo tienen que consultar. Evitan ir a casa de los... Evitan, evitan, evitan. Se pierden muchas cosas. Se pierden muchas cosas. Y entonces vamos a terminar aquí teniéndoles compasión. Fíjense. Él critica, él o ella, esa persona son críticas. Se frustran. No, me salió. Entonces, en vez de buscar una alternativa proactiva, vuelven a reaccionar, incrementan la reacción, incrementan la frustración y entonces se molestan, entonces insultan, ofenden, desconfían, grita, se victimiza, no comparte y lo peor, se acostumbra. Él, el reactivo. Ojo con que nosotros nos acostumbremos a la persona reactiva. Pues porque entonces ya nos contaminó. Ya nos contaminó. Entonces lo que tengo que hacer es que yo no puedo acostumbrarme a eso, ni a que me molesten, ni a que desconfíen, ni a que me griten, ni a que no comparten. Tengo que buscar la otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Las personas proactivas, fíjense la diferencia, son creativas, inventan, protegen, confían, emprenden, transmiten, tienen una autoestima saludable. No, no, no es cierto, no existe. Eso no es amigable. Eso es narcisista. Yo también, mi vida. Se superan, enseñan, comparten, disfrutan y sonríen. Sonríen, sonríen. Ante la adversidad más difícil, hay una sonrisita interna. Esas son las cualidades. Las de los reactivos son debilidades. Y ustedes agreguen a su lista todas las fortalezas que ustedes tienen. ¿Por qué les...? ¿Perdón? A veces tienes de las dos. Siempre tenemos de las dos y ese es el equilibrio perfecto, ¿eh? Eso es el equilibrio perfecto. Ah, era lo perfecto. No, nada más que cuando se nos pase lo reactivo, hay que echar un pasito para atrás. No, no, no. Es que fíjate que la proactividad te permite ver cómo superar, cómo crear, cómo inventar. Entonces... Todo lo que el otro no puede. Claro. No sabe, no puede. No puede. Es terrible. El otro está en un pozo, por decirlo. Les dije que iba a cambiar de malo a hazlo. Si no se dejan, no se dejan. Pero si en tu escala de valores está intentarlo, inténtalo. Y si el otro no se deja o no se dejó y tú dijiste con permiso, ya. Ya. Ya, pero ya no te pesa. Ya no te quita el sueño. Ya no es la piedra del pípila. Y también es válido. Espérame. Es que me vale, pero... No, suficiente tengo con lo mío, ya. Entonces tampoco voy a ser proactivo, porque en este momento no tengo herramientas, ni ganas, ni fortaleza de enfrentarme a este problema. No está mal. Todo lo que sea por tu convicción es correcto. Si tú quieres aportar algo, apórtalo. Pero lo que ella dice, si el otro no quiere, tú ya hiciste lo tuyo. Perfectamente bien. ¿El egoísmo? No. Y el egoísmo no es malo. El egoísmo es, primero yo, si estoy bien yo, genero bienestar. Y si estoy mal yo, genero malestar. Tengo que ser egoísta así. No es envidioso. No, no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resumiríamos todo esto? Miren. Las habilidades para conseguir logros profesionales, laborales, hogar, de moral, de mamá, de suegra, de hija, de nuera, de todos los roles que acabamos de ver, están aquí. ¿Cómo vamos a influir a esas decisiones? Pues primero, reconocer que tengo rasgos de una personalidad proactiva. También reactiva. Pero, ¿qué creen? También soy proactiva. Espérame. Calma, Sofi. Tranquila. No eres solamente reactiva. ¿No? Pero como ya me etiquetaron y ya me combino, entonces me quedo de reactivo. A esa tenle miedo, ¿eh? Porque, híjole. Pues ya me combino. Ya me combino. Claro. Hago todo. Estoy sacando todo lo que quiero. Como el caso del niñito que les platiqué de por qué fue a terapia. ¿Por qué lloras? Pues porque logro todo. Pues vete a tu casa. No necesitas terapia. Tiene clarísimo su objetivo. ¿Ok? Ahora, ¿tenemos la capacidad de tener un pensamiento positivo? Sí. No. Sí tenemos la capacidad. ¿Alguien de ustedes cree? Realmente. Contéste a sí misma. ¿Que no tienen pensamientos positivos? Claro que sí. Claro. Así es. Así es. Pero, como hay etiquetas, entonces hasta yo me juzgo. ¿Ok? ¿Tenemos la capacidad de tener autodominio? Yo. ¿Alguien le pusieron una pistola y dijeron, o vas? ¿A clase de Sofía o te mueres? Sí. Nadie. Ella nos amenaza. No es cierto. Las convence con los chilaquiles. Pero, ¿quién decidió venir? Tú. ¿No? Este es un ejemplo de risa, pero es real. ¿Tenemos inteligencia emocional? ¿Tenemos inteligencia emocional? Por supuesto que sí. La inteligencia emocional, como lo hemos dicho. ¿Quién es la persona inteligente? ¿Ok? Todas las que estamos aquí, tenemos un poco de inteligencia autónoma. Ya estamos un poco resolviendo problemas. Un mucho. Un mucho. Un mucho. Somos autónomos. Nadie le tiene que llevar boleta a su mamá. Ya no. Asumo mis responsabilidades, porque soy grande. Tienen iniciativa, ¿cierto o no? ¿Alguien de aquí es inflexible? O sea, ¿solamente van así? Pero todos tenemos flexibilidad. Todos tenemos una orientación al logro. Quiero lograr mi objetivo. El de hoy, o el de el mes que entra, o el que sigue, o el que se me presente. ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos da esto? Creatividad. Ideas nuevas para nuevas formas de presentarlas. No se limita a lo básico. Ninguna de ustedes se limita. Así tiene que ser. No. No es cierto. O un espíritu de superación. Miren, hay una historia que se usa mucho. Y perdón que voy a usar, de ejemplo, el jamón que se usa en Navidad. Disculpen. El abuelito de Jala es el mismo. Ah, pues es la misma. Es con el rollo de... De quipe. Bueno, ya no es jamón. Es el rollo de quipe. Ya. Es el rollo de quipe. Entonces van con la mamá, de la mamá y le dicen, ma, ¿por qué le cortas las orillas del quipe? Pues no sé, pregúntale a tu abuelita. Y van con la abuelita. ¿Por qué le cortas las orillas del quipe? Y van con la tatarabuela. Y le dicen, pues porque nunca viene el pyrex. Porque nunca viene el pyrex. Y se hace una costumbre. Cualquiera de aquí usa dos pyrex o parte el rollo a la mitad. ¿Sí o no? O se quedan con que tiene que cortarle las orillas. No es... Por favor. Gracias por lo del quipe. Se acaba de casar, ¿no? Entonces, este... Que las amigas usan que no vayan 40 días a otra boda y no sé qué. Yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué es eso? No sabe. No sabe. Porque tu mamá también lo hacía. Claro. No sabe. Hay que romper esos paradigmas. Mi amor, llévense su cuestionario. Nada más escúchenme, por favor, porque ya se tienen que ir. Ahorita, con su cuestionario, cuando tengan tiempo, vuélvanlo a leer y vuélvanlo a marcar. Y van a ver cómo son unas malas con ustedes mismas. Y vas a decir, no, sí, sí, soy proactiva, mucho más que reactiva. ¿Cuál es el que más tienes? Este. ¡Suscríbete al canal!